Bienvenidos a Sector Privado COVID-19, programa donde damos a conocer los trabajos que realizan nuestros empresarios para enfrentar la pandemia y proteger a sus empleados y clientes. Y para esta edición le damos la bienvenida a Brenda Mazzanet, presidenta de la empacadora Hill Brothers y a Félix Aponte, presidente de la cadena de supermercados Agranel. Bienvenidos a ambos y sabemos también que ustedes son parte de la junta directiva de Mida, así que aquí podemos ampliar más allá de las empresas que ustedes representan. Pero antes que todo, yo quisiera tocar el tema de la mano de obra, porque como ustedes saben, hay una lucha para que las personas regresen a su área de trabajo, algunos porque tienen unos beneficios, otros porque honestamente necesitan más orientación sobre cómo protegerse con lo del COVID o no se sienten preparados. Cada persona es un mundo y hay que entenderlo y sobre todo usted que tiene un doctorado en psicología industrial puede entender un poco más allá sobre la situación y cómo piensan los seres humanos. En el caso de ustedes, ¿cómo han manejado ese intento de regreso de su empleado o no ha ocurrido en el área de ustedes? Bueno, en el caso, si me permite, primero que nada, gracias por la invitación. Bien contenta de estar aquí y de estar acompañada con Félix, que nos conocemos hace muchísimo tiempo. En el caso de nosotros, como industria de alimentos y lo que se consideran como servicios esenciales, nosotros nunca hemos parado de trabajar durante la pandemia y entiendo que es el mismo caso de Félix. Por lo tanto, el caso de nosotros no ha sido volver a traer a los empleados porque nunca hemos dejado de trabajar. Que en ese sector no hubo un lockdown. No hubo lockdown. Hemos tenido muchísimo trabajo durante este periodo. Nuestros negocios han evolucionado y hemos tenido que manejar las cosas de diferentes formas. ¿Pero empleados se fueron o les pidieron un tiempo o renunciaron? Tuvimos empleados que tuvieron que irse. En particular, tuvimos situaciones con mujeres que tenían empleados que no podían hacerse emple... perdóname, que tenían trabajos que no podían hacerse de manera remota, empleados de empaque, empleados de despacho y que tenían a la misma vez que atender situaciones de sus hijos en las casas, de sus padres en las casas, personas que sí tenían estas dificultades y miedos de que vivían con sus padres o atendían a sus padres y no querían que sus padres se contagiaran. Pero no fue la mayoría. Como siempre hemos tenido rotación, pero el problema ha sido que hemos seguido creciendo, tenemos mucho trabajo y no logramos reclutar. Y tenemos un problema bien, bien serio de reclutamiento donde la gente simplemente no solicita. Si solicita, no llegan. Cuando hablan de reclutar es que necesitan mano obra adicional que tenían antes. Es decir, que en el sector de ustedes hay un crecimiento dentro de la pandemia. Sí. Ha habido mucho crecimiento. La gente está comiendo más y está comiendo más en las casas. Nuestro negocio principal son los supermercados. Abundando en lo que trae Brenda, nosotros en el caso de nosotros que somos detallistas, que somos el último eslabón de la cadena de distribución... Aquí tenemos un buen ejemplo, porque tenemos distribuidor mayorista y también... Exacto, exacto. Tuvimos la misma dificultad. Siempre tuvimos trabajo, nunca cerramos, gracias a Dios. Los empleados los tenemos, pero entonces al tener una mayor visita de clientes, pues necesitamos más mano de obra para trabajar. A eso le sumamos que el gobierno empezó a incentivar, por medio de la tarjeta del PAN, a dar más dinero para comida, donde el único canal para gastar ese dinero era en los supermercados. Pues ahí es donde se nos pone un poco la situación más difícil en términos de reclutar el personal. Pues ahora mismo, lamentablemente, y digo lamentablemente porque en este caso necesitamos gente para trabajar. Un empleado o una persona recibe más semanal por las ayudas de gobierno que lo que posiblemente le podamos nosotros ofrecer. Aún nosotros ofreciéndole más cosas, más beneficios, prefieren cogerlo y no van a trabajar. Nos crea a nosotros, nos crea a nosotros un problema en la distribución, porque hay más dinero, tenemos que preparar las tiendas para ellos mismos, ¿no? Para poder recibir toda esa gente y se nos hace muchas veces difícil en términos de tener las tiendas en condiciones llenas o tenemos que entrar en doble turno. Ha sido un poco complejo el tema de reclutar gente para poder satisfacer una demanda adicional que tenemos. ¿Y qué le dice a ustedes eso como empresario? Porque, por un lado, hay varios discursos, lo que usted señala, con las ayudas me gano más en mi hogar que si estoy trabajando. Y recientemente se ha hablado acerca de la necesidad de aumentar el mínimo federal. Entonces, hay empresarios que están a favor, otros están en contra. Otro grupo dice que se debe de lograr un término medio, pero lo otro es que estas ayudas no son permanentes. Posiblemente para el 2022 ya no existan. De acuerdo. Ese es el escenario. Ese es el escenario, pero aparentemente la gente no lo ve así. Y tú dices hasta el 2022. Eso es hasta agosto. O sea, agosto, septiembre aproximadamente que se tumba. Lo digo porque uno no descarta que el gobierno federal quiera ampliar un poco más. Claro. O sea, pero es cierto que es hasta agosto. Es hasta agosto. O sea, en ese sentido, pues deben tener conciencia de que, oye, me voy a ganar posiblemente, posiblemente, un poco menos, pero voy a tener trabajo para más largo tiempo. En términos de lo que mencionas del aumento del salario, nosotros no nos oponemos en ningún momento al aumento del salario. Lo que sí es que sugerimos como industria que sea algo escalonado, ¿verdad? Para que no sea un golpe fuerte, ¿no? En ese sentido. A eso le suma que nosotros como industria, y aquí me voy a tomar el atrevimiento de hablar también de Brenda, siguen enviando más, más, más ayudas. ¿Ok? O sea, no tenemos un plan, un plan de diseño de crecimiento, de desarrollo económico, ¿verdad? Donde podamos nosotros, este, que la gente se incentive, que la gente quiera trabajar, que quiera desarrollarse. O sea, que hemos caído dentro de esta emergencia en un diálogo o discurso de dependencia. Sí, y yo creo que también tenemos que mirar, cuando miramos estos temas como el salario mínimo, y coincido, o sea, todos queremos ganar más, y todos queremos, yo soy psicóloga industrial organizacional, así que mi mirada siempre ha sido una mirada de cómo yo ayudo al bienestar del empleado. Pero la realidad es que hacer negocio en Puerto Rico no es fácil y es bien oneroso. Cuando miramos asuntos como el salario mínimo, eso es un elemento en un grupo de cargas económicas que tienen los patronos, y si no se trabajan con todas, yo nunca voy a poder ofrecer esos salarios que a lo mejor queremos todos ofrecer. O sea, cuando miramos todos los elementos que inciden en hacer negocios en el país, desde, no me quiero meter en temas muy difíciles, pero qué sé yo, el costo de energía eléctrica, la inestabilidad en la energía eléctrica, los costos de traer mercancía, nosotros que lo tenemos que traer todo por barco. Yo soy distribuidora de frutas y vegetales y distribuyo tanto lo local como lo extranjero. Y ahí hay otro debate que está público. Los debates en torno a las inspecciones en los muelles, hay tantos debates que cada vez le suman a los costos de hacer negocios en el país. Mira, como decimos acá en Arroz y Habichuela, muchas veces el gobierno nos pone una de impedimentos y una de situaciones tan difíciles para operar, que realmente, muchos estamos aquí porque nos gusta, porque queremos dar un servicio, pero por ejemplo, no nos ayudan. Tú te coges ahora mismo el DACO. DACO ahora tiene una campaña de ir a visitar los establecimientos, dame factura de un año para atrás, dame tickets, de todo esto, ¿por qué tú vendías esto aquí? ¿Por qué lo tiene así? Está ganándote a decir, nos están diciendo qué margen tenemos que trabajar nosotros cuando la realidad no sabe el costo operacional que hay detrás de un supermercado. Pero esto ocurre a propósito de la pandemia, porque se quieren mantener los controles. Hace un año que hay unas órdenes limitando la ganancia en ciertos productos, en la gran mayoría no son productos frescos, pero inciden mucho en el trabajo de los supermercados. Y no solamente en cuánto ellos pueden cobrar, sino en todo lo que tienen que hacer detrás para mantener esa información para cuando llegue el inspector de DACO allí. Son unos costos administrativos bastante altos. En términos de, yéndonos por esa misma línea, ¿verdad? Y es un mensaje, ¿verdad? De un sector, ¿verdad? Voy a hablar en el caso de supermercados a granes, y me atrevería también a hablar del sector detallista. Nosotros entienden que ganamos mucho. Mira, hay diferentes márgenes en un supermercado que hay que tomar en consideración a la hora de asignar márgenes. Está el gondolero, ¿ok? Para que ese pote está en la góndola, tenemos, llega al almacén, hay un recibidor. Ese recibidor recibe la mercancía. Viene un gondolero, va al almacén, coloca ese pote en la góndola. Esa góndola lo coge el cliente y hay un cajero que lo cobra. ¿Ok? O sea, y hay una logística detrás. Hay una cadena. El que va de la nevera, llegó el recibidor, lo pasa a un freezer que consume energía. De ese freezer pasa a un empleado que lo coloca en la nevera para que el cliente lo coja. De la nevera pasa al cajero para que lo cobre y el cliente lo vea. Hay cuatro pasos más. O sea, hay energía, hay una labora adicional. El de la carnicería, llegó, pasa al freezer. Del freezer al carnicero, procesa, de ahí al empacador, el mi-rapper, del mi-rapper a la nevera, de la nevera al cliente a la cajera. O sea, cuando venimos a ver, se sigue complicando por diferentes departamentos la operación. A eso sumaré el impuesto al inventario, que es un debate que llevamos adicional. O sea, llevamos diferentes... Ahora la transportación, aumentos en la transportación, aumentos en todo. Sin embargo, aún así con todos estos ataques, por decirlo así, nos siguen fiscalizando y nos siguen poniendo la cosa mucho más difícil, al último eslabón de la distribución. O sea, al último eslabón de la cadena, antes de que ese producto llegue al consumidor a la mesa. Les pregunto a los dos. ¿Aumentos en gastos de operación a propósito de la pandemia? Aparte de los que tenían desde antes. Sí, yo te diría que sí, porque... Porque hay una medida salubrista que hay que seguir al pie de la letra. Exacto. O sea, que cuesta. O sea, pero ahora hay que tener una persona en la puerta tomando la temperatura. Tienes que tener un hand sanitizer, tienes que tener un rollo de papel, tienes un montón de protocolos antes de que ese cliente llegue. Es un producto operacional adicional. Sí, nosotros vimos muchas alzas. Nosotros ya tenemos unos elementos, y estoy segura que a Granel también, unos elementos de inocuidad que había que llevar a cabo antes de la pandemia. Muchas cosas que tienen que ver con lavado de manos, uso de redes sillas, que ya se incurrían unos gastos adicionales, guantes, para las áreas que trabajan directamente con productos. Cuando empieza la pandemia, además de los gastos, nosotros adquirimos una máquina de mil pesos para ponerla al frente, para asegurarnos que todo el mundo se tomaba la temperatura, duplicamos la cantidad de hand sanitizer que ya había, pero entonces subieron los costos de los guantes. Llegó un momento que los guantes estaban imposibles. Y escasos a veces. Y escasos. Definitivamente tuvimos meses, tuvimos que apeltrecharnos de un montón de guantes cuando los conseguimos y esconderlos. Porque la gente pensaba que podían llevarse para los familiares, así que se distribuían de cierta manera. O sea, que hubo unos gastos operacionales que hubo que incurrir y ya hemos asumido, definitivamente. Yo me río, porque yo vi esos ejemplos muy cercanos. Vamos a continuar el tema con ustedes en el próximo segmento, un poco para conocer acerca de la empresa que ellos representan, para ver precisamente testimonios y cómo ellos tuvieron que trabajar con empleados y empleados con ellos, cómo fue esa comunicación entre empresario y empleado para poder mantener esas operaciones en un momento de poca experiencia. Continuaremos dialogando con Brenda Mazanet, presidenta de la empacadora Hill Brothers, y con Félix Zaponte, presidente de la cadena de supermercados agraranero. De regreso a la parte final del sector privado COVID-19, donde dialogamos con nuestros invitados sobre el proceso de empaque, distribución y venta de alimentos en la isla. Estamos conversando con Brenda Mazanet, presidenta de empacadora Hill Brothers, y con Félix Zaponte, presidente de la cadena de supermercados agraranero. Y quiero aprovechar y comenzar con supermercados agraranero, porque ustedes comenzaron, tienen tres o cuatro años, ¿verdad?, en Puerto Rico. Llevamos seis años. Seis años. Y ustedes entran justo cuando nos impacta el huracán María, luego los sismos y la pandemia. Y esos seis años, de esos seis años, tres han tenido que enfrentar el grande reto. Es correcto. Ha sido, aparte de los retos, ¿verdad?, que hay en la industria para ser competitivos, pues tuvimos el evento del huracán y el evento de la pandemia, que yo creo que... Justo empezando. Justo empezándose. Pero en el caso del huracán, pues ya muchos, ¿verdad?, que llevábamos tiempo en la industria, pues más o menos lo pudimos manejar. Pero en el caso de la pandemia, es una experiencia totalmente nueva, no solamente para nosotros, sino para todos. De regreso a la parte final del estudio privado con el suelo, y ya lo vamos con nuestros sentados sobre el proceso de empaque, distribución y evento de alimentos en la isla. Estamos conversando con Brenda Mazanet, presidenta de empacadora Hill Brothers, y con Félix Zaponte, presidente de la cadena de supermercados agraranero. Y quiero aprovechar y comenzar con... ¿Por qué? Porque cuando surgen este tipo de situaciones en la isla, uno de los sectores que más trabaja, que más es impactado por la población, que es los supermercados. Nos impacta el huracán María. Al tener tanta aglomeración de gente en tantos supermercados, es como una alternativa adicional. Y en eso, en el caso del huracán y de la pandemia, fue una oportunidad para nosotros como grupo, como cadena, para darnos a conocer. Para ser competitivos, pues tuvimos el evento del huracán, el evento de la pandemia, yo creo que tenemos el servicio. O sea, en el caso del huracán, pues ya mucho, que llevábamos tiempo en la industria, pues más o menos lo pudimos manejar. Hoy día, somos 42 tiendas, y las solicitudes, gracias a Dios, siguen llegando, se ha hecho un trabajo, como dicen por ahí, a cantar. Pero antes de traer la pandemia, los dos eventos que nos han tocado vivir en el principio de la cadena, pues han sido duro, pero bien positivo. Una enseñanza brutal. En el caso de la pandemia, algo que no... ¿Por qué? Porque cuando habíamos experimentado como acciones en la isla, uno de los sectores que más trabaja, que más es impactado por la población, es la cosa positiva con todo lo que estamos experimentando. En el caso de... Al tener tanta aglomeración de gente en tantos supermercados, fuimos una alternativa adicional. ¿Ok? Y en eso, en el caso del huracán y de la pandemia, fue una oportunidad para nosotros como grupo, como cadena, darnos a conocer. Sí, gracias a Dios, el inventario no se ha afectado como se ha afectado durante el huracán María, que en un momento dado no podíamos entrar a los muebles, o sea, nos ayudó a nosotros para seguir creciendo y darle a conocer las tiendas, o sea, la marca como está. Hoy día somos 42 tiendas y las solicitudes, gracias a Dios, siguen llegando. Porque depende, recuerda que la agricultura, entiendo que los dos eventos que nos ha tocado vivir en el principio de la cadena, pues han sido duro, pero bien positivo. Nosotros siempre nos gusta decir que tenemos sangre verde, en el sentido de, en el caso de la pandemia, algo que no habíamos experimentado como grupo, sin embargo, nos ha ayudado a crecer mucho. Igual, todo es cíclico. Yo creo que aquí, a largo plazo, se está terminando la temporada de domate en Puerto Rico. En el caso de Heed Brothers, me imagino que el volumen local, cuando termina la temporada de Puerto Rico, pues nos tenemos que mover a otros lugares a conseguir. Pero sí, balanceamos siempre el porcentaje más grande, de importaciones, porque hay muchos productos que de por sí no se cultivan en Puerto Rico, o no están fuera de temporada. Y viceversa, a veces llueve en Santo Domingo, pues hay productos de Puerto Rico, yo veo en Puerto Rico, hay productos de Santo Domingo, que altifican. ¿Qué por ciento cuando comenzó la pandemia? Ay, no te sé decir el número, porque depende, en contar con el agricultura, porque entonces hubo un boom en la necesidad de tener alimentos en el hogar por la pandemia, porque en términos generales casi hay que salir de esos hogares o no por cierta temporada. Cuando ocurre esta emergencia, se compra más de lo que uno necesita. Así que por nuestras dos semanas, cuando hay productos de Puerto Rico, tratamos de comprar el primer producto de Puerto Rico, pero complementamos con importaciones. Igual, todo es cíclico. Ahora mismo se está terminando la temporada de Puerto Rico. Así que en el sector del restaurante, perdí muchísima venta en el sector local. Cuando terminó la temporada de Puerto Rico, pues nos tenemos que mover a otros lugares. Así que nos tomó a hacer un ajuste de cuánto comprar y las semanas se volvieron loca, porque hay muchos productos que de Puerto Rico no se los tira en Puerto Rico. No había, los precios subieron, por ejemplo, yo recuerdo, y no sé si Félix recuerda, que los huevos de llueve se triplicaron en precios. Y eso tiene que ver con el precios de Santa Domingo. ¿Cuánto me lo venden a mí? Cuando comenzó la pandemia, experimentaron algún temor en contar con el inventario porque entonces hubo un boom en la necesidad de tener alimento en el hogar por la pandemia. Muchas personas no sabían si tendrían que salir de sus hogares o no por cierta temporada. Porque cada tres semanas cambiaba el escenario. Y casi siempre lo sabíamos un día antes. Hacíamos un tiempo adaptarnos. Así que abren los supermercados, cierran los supermercados, cambian el coro. Para el sector del supermercado. Porque si recuerdan, ya habías comprado el producto para la semana próxima. Yo le vengo a ambos sectores. Algo que Brenda mencionó y yo creo que cabe mencionarlo. En el sector de supermercados subió muchísimo la venta. Así que una vez nos tomó a hacer un ajuste de cuánto comprar y la semana se volvieron loca. No había los precios subieron de los locales donde se trabaja. Pero pasó un fenómeno bien interesante ahora en este periodo de la pandemia. Y eso tiene que ver con ofrecer y demanda. ¿Cuánto me lo venden a mí? Las marcas reconocidas. ¿Dejaron de llegar los desinfectantes? Sí, así que fue un periodo de mucho aprendizaje. Hay una cantidad de productos que se traían. Sin embargo, aquí en Puerto Rico las hacían. Yo creo que más que el suplido de productos lo que nos volvió loco por decirlo de alguna manera eran las condiciones como reconocidas. Exacto. Porque cada tres semanas cambiaba el escenario. Y casi siempre lo sabíamos un día antes. Hace el cloro. Así que abren los supermercados, cierran los supermercados, cambian el coro. Y esas marcas ya habías comprado el producto para la semana próxima. Se han mantenido. Pero es que tenemos que entender que la industria local de manufactura el agrícola. Oye, tuvimos que buscar gente para recoger tomates porque se siguió cultivando. Eso hay que verlo bien positivo y no solamente sino no dejarlo caer. Eso es uno de los locales de los que se trabaja. De lo que pasó un fenómeno bien interesante ahora en este periodo como industria. Dejó de llegar en papel, tanto en el mercado de nosotros como detallistas. Dejaron de llegar los desinfectantes. Vimos una área de oportunidades, dejaron de haber una cantidad de productos que se traían. Sin embargo, aquí en Puerto Rico las hacían y poder seguir desarrollando ese tipo de negocio en esas áreas. Pero la industria es el respaldo de manufactura. La marca como reconociente tiene una oportunidad espectacular para seguir desarrollándose en esa área. A todos estos manufactureros locales. Lo local, o sea, volvemos a lo que hablamos ahorita, desarrollo económico, desinfectante, que la misma industria podamos producir muchos de los productos que traen hoy. Están en la góndola, o sea, se han mantenido. Tenemos que dar claro que la industria local de manufactura, el agrícola, oye, antes tuvimos que buscar gente para recorrer tomates, porque se siguió cultivando. Eso hay que verlo bien positivo y no solamente si no dejarlo caer. Eso es uno de los beneficios de lo que pudimos descubrir y desarrollarnos nosotros como industria. Tanto la manufactura, tanto el importador de nosotros como detallistas. Vimos una área de oportunidades, aunque difíciles, duras, pero que podemos seguir dándole seguimiento y poder seguir desarrollando ese tipo de negocio en esas áreas. Pero la industria local de manufactura, nosotros tenemos periódicas, una oportunidad hablando sobre el tema espectacular para seguir desarrollándose en esa área, de todos los días, porque nosotros como industria estamos buscando volvemos a lo que hablamos ahorita, cómo seguir desarrollándolo, cómo podemos seguir mejorando. Producir muchos de los productos que traemos distribuidores y manufacturas de igual forma. Porque ahora mismo si nosotros dejamos esto en manos del gobierno, dejándonos llevar por ordenes en este escenario pillando y aguantando, tenemos que nosotros mismos seguir desarrollando lo que es lo que estamos haciendo ahora mismo como industria. Cuando nos olvidemos, cómo podemos seguir desarrollándolo. ¿Qué es ese análisis? ¿Qué es ese análisis? ¿Hacia dónde nos tenemos que dirigir cuando regresemos la llamada nueva normalidad? Porque si algo tenemos que atender es que los países necesitan activar. Necesitan mano de obra para que nos quieren llevar a nosotros. Pero sí, nosotros en los grupos de detallistas lo trabajamos todos los días. El grupo de mayoristas también, de distribuidores, también se reúne. En el caso del sector detallista, hablando de una, ya partiendo de una visión un poquito más idealista. periódicas reuniones hablando sobre... Yo creo que una de las cosas que tenemos que empezar a cambiar culturalmente es el tema de todos los días porque nosotros como industria estamos buscando eso, Félix. ¿Cómo seguir desarrollándonos? ¿Cómo podemos seguir mejorando? Con esa esperanza de que el pueblo y el gobierno nos vea como el motor económico del país. Porque ahora mismo, si nos vean como un aliado y nos sentemos todos en la mesa a buscar soluciones para promover el país y aguantando, tenemos que nosotros mismos seguir desarrollando lo que es lo que estamos haciendo ahora mismo como industria. que quiera producir y que quiera sembrar y que quiera involucrarse en la manufactura. Porque la manera que yo lo veo y no quiero hablar a nombre de mi de tanta prohibición como empresaria es que siempre los empresarios son malos y son los que se quieren comer todo el bizcocho y no es así. Todos los días tenemos una plantilla de 150 empleados muchos de los cuales llevan 20 años conmigo 30 años conmigo gente bien comprometida y que nos han permitido sobrevivir los terremotos la pandemia tenemos gente que quiere seguir en el país pero nosotros necesitamos que por ejemplo los agricultores que nosotros tenemos muy buenas relaciones con muchísimos de ellos nos vean como un aliado de distribución de sus productos y el gobierno y empecemos esa comunicación para nosotros decirle mira yo vendo tanto pepinillo y nos vean como un aliado a la semana ¿quién me lo puede producir? a buscar soluciones yo vendo tanta berenjena a la semana ¿quién me lo puede producir? más allá de los con los que hago negocios y lograr que la gente quiera producir y que quiera sembrar y que quieran para que yo le distribuya sus productos versus ellos tratar de mercadearlo y llegar a las tiendas de gran el unido o sea que tenemos que empezar a trabajar como que nosotros como empresarios es que siempre los empresarios son malos pero vayamos hablamos de emprendimiento y no es así hay que ejecutar pero es bonito el concepto pero hay muchos emprendedores en Puerto Rico y todos queremos moverla la economía en ese sector a que todos tengamos la oportunidad de emprendimiento la pandemia porque tenemos gente que quiere seguirnos y quiere estar con nosotros pero nosotros necesitamos que por ejemplo nos queda un minuto que nosotros tenemos muy buena relación con muchísimos de ellos nos vean como un aliado de distribución de sus productos y empecemos esa comunicación para nosotros decirle mira yo vendo tanto pepinillo a la semana quien me lo puede producir yo vendo tanta berenjena a la semana quien me lo puede producir más allá de los con los que hago negocios porque en Puerto Rico hay muchísimos agricultores que los menos saben que pueden llegar a mi puerta para que yo le distribuya su producto versus ellos tratar de mercadearlo y llegar a las tiendas de gran el uno por uno o sea que tenemos que empezar a trabajar como que nosotros como empresarios hablamos mucho de emprendimiento pero hablamos de emprendimiento en un concepto yo me digo luego que toda la parte de higiene hay que ejecutar pero es bonito el concepto porque hay muchos empleados en Puerto Rico y todos podemos mover la economía hacia ese sector para que todos tengamos la oportunidad de emprender como nos dice Félix también descubrir identificar a aquellas personas que están desarrollando de vez en cuando y entrar y nos las quitamos un ratito pero si toda la parte cultural eso tiene que continuar y continuar no solamente para esto y continuar para no seguirnos enfermando de otras cosas y que sea de parte de todos no se deberá para la guardia cuando pase la emergencia joven, niño que sean de la propia sociedad que sea de los puertorriqueños y te lo digo en mi carácter personal muchas gracias por estar con nosotros de esta manera finalizamos concluimos la extensión del sector privado COVID-19 le damos las gracias a nuestros invitados de mucha gente que llegan a nuestras tiendas de igual forma por lo tanto para crear esa seguridad una vez pase todo esto yo creo que debemos seguir con la sanitización y todos los procesos ¿verdad? bueno yo creo que se van a quedar por un tiempo yo ruego que toda la parte de higiene se quede pero yo les confieso que estoy loca por salir de la mascarilla en particular muchos empleados que tenemos y me imagino que tú también estar con la mascarilla todo el día puesta no es fácil los que tenemos la bendición de estar